¿Qué tal amigos? Saludo especial a este nuevo video informativo para hoy. Quédense porque en este video vamos a hablar de la nueva amenaza que le hizo Donald Trump a Rusia. Queremos a nuestros rehenes de vuelta y más les vale que regresen antes que llegue al cargo porque la van a pagar muy caro. Pero vamos a arrancar primero con informaciones que están sucediendo en el terreno de batalla allí entre rusos y ucranianos. Rusia anunció en las últimas horas la toma de una nueva localidad en la provincia de Donetsk. Según lo están diciendo diarios militares, las autoridades de la Federación aseguraron este viernes haber tomado una nueva localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país en el marco de los avances obtenidos durante los últimos meses en el hilo de lo que es la invasión desatada en febrero del 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. El ministerio de la defensa ruso señaló recientemente en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas del grupo centro han tomado Yurievka tras una serie de operaciones en las últimas horas. Asimismo, según esta información, se afirma que las tropas rusas han repelido 38 ataques de las fuerzas ucranianas en la zona. También se sabe que recientemente las AFU enviaron misiles a Takams donde impactaron Lugansk. Según la información, el ejército ucraniano lanzó un ataque con misiles en contra de Lugansk. El diputado del Consejo Popular de la República Popular de Lugansk, Yuri Yurov, dijo que el ataque se llevó a cabo con misiles y se escucharon explosiones en el cielo, lo que indicaría el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea. Según datos preliminares, varios misiles a Takams fueron derribados. Por el momento no hay información sobre las consecuencias o resultados sobre el terreno por parte de la cartera castrense en Rusia, pero aún no se reciben datos sobre posibles daños o víctimas. Sin embargo, dice el diario Militar que por las imágenes y los videos esto prácticamente hubo consecuencias, lo que sin embargo toca esperar las declaraciones por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Muy bien, nos vamos a ir para los Estados Unidos. Trump vuelve a cargarla contra Vladimir Putin. Luego de los hechos registrados en Pensilvania, en donde casi pierde la vida, el expresidente Donald Trump y candidato a las elecciones en los Estados Unidos para llegar a la Casa Blanca en noviembre del 2024, ha hecho en las últimas horas anuncios importantes sobre su plan de gobierno. La advertencia de parar el conflicto en Ucrania, pero también le hizo recientemente una amenaza directa al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que si llega al cargo no va a tolerar la presencia de otro señor. Aunque no lo dice, sabemos todos que lo mencionas a él, a Putin, y le hace una clara advertencia. Aún no sabemos si le hace la segunda advertencia a Rusia o al gobierno de Miguel Canel, porque no fue tan claro. ¿Ustedes qué opinan? Dicen que entreguen los rehenes, porque si no lo hace, cuando él llegue a la presidencia, la cosa es a otro precio. Escuchen ustedes mismos lo que dijo Trump, que si no lo hace, podría pagar un precio muy alto. Tiene submarinos, nucleares, buques de guerra, millas a distancia, congresista. Aquí en Miami, por cierto, resulta que aquí, ¿correcto? En Cuba. Y eso no se toleraría, si se tratara de otra persona, ni siquiera mencionarlo, pero ahora tal vez lo hagan. En el mundo entero les digo esto. Queremos a nuestros rehenes de vuelta y más les vale que regresen antes de que asuma el cargo. O pagaran un precio muy alto. ¿Creen ustedes que Rusia sucumbirá ante estas advertencias que ha hecho Donald Trump? Porque, seguro, será quien llegue a la Casa Blanca de nuevo. Trump, en pocas palabras, le quiere decir a Putin que sus garras deje de anclarlas en Cuba. De todas formas, Trump aceptó la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en la Convención Nacional Republicana que se realizó esta madrugada en Milwaukee. Está convencido de que en cuatro meses la victoria del Partido Republicano será total y que vendrán cuatro años magníficos para los Estados Unidos. Trump también prometió contar exactamente lo que pasó en ese día en Butler, en Pensilvania. Dijo que era un día cálido, hermoso, sonaba música a todo volumen y la campaña iba muy bien. Subió al escenario, la multitud lo aplaudía con fuerza. Todo el mundo estaba contento, señaló. Empecé a hablar con mucha fuerza, contundencia y alegría porque hablaba del gran trabajo que hizo la administración de él en materia de migración, relató. Según Trump, empezó a girar a la derecha y estaba listo para iniciar el giro un poco más lejos, que afortunadamente lo hice cuando oí un fuerte zumbido y sentí que algo me golpeaba muy, muy fuerte en el ojo derecho. Continuó diciendo, añadió que unos valientes agentes del servicio secreto se apresuraron inmediatamente a subir al escenario. Había sangre por todas partes, pero en cierto modo me sentí seguro porque tenía a Dios de mi lado a Severo. Además, Trump exhibió el gráfico sobre migrantes ilegales al que le atribuye el haberle salvado la vida durante el tiroteo. Pero ojo porque otra de las noticias importantes en las últimas horas tiene que ver con una noticia que ha lanzado el medio estadounidense Newsmax. Según se está informando, el presidente Joe Biden ha acordado renunciar su candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos este fin de semana. Es la reseña que hace el analista político en base a fuentes. Según se dice, es el analista Mark Halperin. Pero lo que más sorprende es que dice este medio que Biden respaldaría una convención abierta y no a la vicepresidenta Kamala Harris. Sorprende que se creía que Harris era la que podía hacer la mano derecha y al parecer no. Todo indica que el agua al molino podría ir con Michelle Obama, que es una de las seguras que iría a la contienda. Pero también debemos decir que está en la pelea para ir por la nominación demócrata. Se habla de John Zafiro y obviamente la vicepresidenta Kamala Harris. Obviamente, pero todo apuntaría a Michelle Obama en lo que están asegurando algunos expertos. El vaso que llenó y rebosó es que Biden en las últimas horas en una locución no pudo pronunciar el nombre del jefe del Pentágono, a Lot Austin. Y esto tiene muy preocupado a los congresistas y a los integrantes del Partido Demócrata la salud mental y cognitiva del mandatario norteamericano. En las últimas horas, el New York Times publicó que fuentes cercanas a Joe Biden insisten en que él debe dar un paso al costado y que es posible su retirada de la carrera presidencial. Y al parecer, Joe, según fuentes cercanas al Partido Demócrata, estaría considerando o aceptando el movimiento para alejarse de la carrera a la Casa Blanca. En ese orden de ideas, es posible que haya un candidato que se la ponga difícil a Trump. Es la pregunta que le hacemos a nuestros seguidores. Volviendo a Donald Trump, si bien Trump enfocó gran parte de su discurso en darle duro a la administración actual de Joe Biden, mencionó a Joe solo una vez y dijo lo siguiente. Si cogieras a 10 de los peores presidentes de Estados Unidos, piensa, los 10 peores y los humanas, no habría hecho el daño que ha hecho Biden. Declaró, no voy a usar más el nombre, solo una vez. El daño que ha hecho a este país es impensable, añadió Trump. Y a continuación, el político también mencionó a su rival demócrata, solo hombre y persona. También Donald Trump habló sobre el estado de salud, el suyo, luego del atentado del sábado anterior. Y esto fue lo que dijo. Hoy habrá una conversación telefónica entre Trump y Zelensky. Es lo que está diciendo la CNN, llamada que se producirá en medio de las crecientes preocupaciones en Europa sobre el posible manejo que se le dará al conflicto por parte de Donald Trump si llega a la Casa Blanca en las próximas elecciones. Será el primer contacto entre Zelensky y Trump desde que este último se fue de la Casa Blanca. La reacción entre los dos líderes ya trajo mucha atención en el contexto del primer juicio político a Trump que se inició a través de una conversación telefónica con Zelensky en 2019. Según CNN, los temas principales de la próxima conversación será la situación actual en Ucrania, un mayor apoyo de Estados Unidos a Kiev y posibles cambios en la política de Washington. Y si Trump regresa al poder, los líderes europeos han expresado su preocupación de que haya un posible cambio en el rumbo de Estados Unidos bajo Trump y que pueda debilitar el apoyo a Ucrania en su confrontación con Rusia. En una entrevista a la BBC, Zelensky se mostró molesto. Dijo que está dispuesto a cooperar. Cambió radicalmente su postura y dijo que está dispuesto a cooperar con la administración de Trump si él vuelve a ser presidente. Zelensky reconoció en una entrevista con la BBC que una victoria o la llegada de Trump como candidato republicano en las elecciones estadounidenses de noviembre dibujaría un escenario difícil para su país porque los ucranianos se están preparando para ello. Zelensky señaló que estaría dispuesto a trabajar con cualquiera que llegue al poder en Estados Unidos. Puede que en realidad llegue Trump, pero no entiende lo que ocurre en Ucrania, así que tenemos que trabajar con él. Declaró, según el líder de allí de Kiev, el trabajo con Trump sería duro, pero puntualiza. Según Zelensky, los ucranianos son muy trabajadores. Trump ha prometido en reiteradas ocasiones que si llega en noviembre pondrá fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Acabaré con todas y cada una de las crisis internacionales que la actual administración ha creado, incluida la horrible guerra de Rusia y Ucrania, a severo este jueves. Según Político, los primeros días de julio, citando a un exfuncionario de seguridad y expertos en defensa que trabajaron bajo la presidencia de Trump en caso de tener un éxito en las próximas elecciones, el republicano contemplaría un acuerdo con Moscú bajo que la OTAN se comprometiera a cesar su expansión hacia el este, en particular hacia Ucrania y Georgia, al tiempo que negociaría con el presidente Vladimir Putin sobre las partes de Ucrania que Rusia podría mantener bajo su control. El ministro ruso de Exteriores, Hei Lavrov, ha dicho este miércoles que su país está dispuesto a trabajar con un eventual gobierno del estadounidense Donald Trump siempre que exista un diálogo equitativo, mutuo y respetuoso. Preguntado en rueda de prensa en la ONU sobre la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, que los sondeos se dan como seguro, Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, le ha contestado que Rusia estaría lista para trabajar con cualquier líder que el pueblo americano elija, pero ha recolgado que debe de ser sobre la base del respeto mutuo. Lavrov ha recordado además que durante el gobierno de Trump hubo un diálogo constante, pese a las sanciones muy graves que Estados Unidos impuso contra Rusia y subrayado que ese diálogo es útil en todos los casos, pero ha desaparecido por completo desde que comenzó la guerra en Ucrania. La Comisión Europea ha dado su visto bueno en las últimas horas para el desembolso de casi 4.200 millones de euros en ayuda a Ucrania, tras constatar que el país ha cumplido las condiciones vinculadas al mismo dentro de lo que le permitirá recibir 50.000 millones de euros de la Unión Europea hasta el 2027. El pago que aún debe ser aprobado por el Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros, por hacerse efectivo, es el primero que está acondicionado para que KIF implemente las reformas, que son 69 y 10 inversiones previstas con el plan acordado de las 27, que incluyen medidas para allanar el camino a la adicional bloque. Los casos F-16 que los aliados de Ucrania le permitieron a KIF no ha llegado, según ha declarado el líder de KIF, Volodymyr Senesky. Esto lo dijo en las últimas horas, un poco molesto. En la BBC lo dijo, han pasado 18 meses y los aviones no han llegado. Lamentó el político en una entrevista, como lo digo, al medio BBC publicada esta madrugada. Si bien expresó el agradecimiento por lo que han hecho por su país, que ya ha recibido de parte de los aliados, de parte de la OTAN, también aseguró que los aviones son indispensables para resistir la dominación aérea de Rusia y desbloquear los cielos. La semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, recorremos lo que dijo Washington. Mientras hablamos, la transferencia de los aviones F-16 está en marcha desde Dinamarca y los Países Bajos y los aviones estarán volando en los cielos de Ucrania, fue lo que dijo Anthony Blinken en las últimas semanas. Por su parte, Zanetsky sostuvo que la Fuerza Aérea del país necesita entre 120 y 130 aviones para lograr la paridad aérea con Rusia. Según las estimaciones de Blomberg, con referencia a fuentes al tanto del asunto, Ucrania podría recibir solo 6 F-16 este verano y hasta unos 20 que le queda del año, principalmente por retrasos, cuestionamientos o cuestiones de mantenimiento y problemas tanto de las pistas de aterrizaje como el entrenamiento de los pilotos ucranianos. Es todo por ahora, muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a dejarnos un comentario de manera respetuosa, a apoyarnos con la manito arriba si cree que este video tiene relevancia. Y un abrazo muy especial para todos nuestros seguidores en el mundo. Yo soy Diego Reguera, un abrazo muy especial para todos ustedes. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.